Ojo cuidado porque tenemos un DJI Mini 4 Pro en la tienda oficial de DJI de Aliexpress con la promoción 11 del 11 por tan solo 700€. ¡Dentro vídeo! Hola que tal y bienvenidos a este vídeo donde vamos a ver las promociones en drones que tenemos en Aliexpress por el 11 del 11. Es el día más grande de Aliexpress donde hay más descuentos. Realmente no es un día, no te preocupes, es toda una semana y después viene el Black Friday. Así que tenemos 11 del 11 y después la semana del Black Friday. Sobra decirte que todos los enlaces los tienes en la descripción. También los códigos de descuento que te voy a dejar personalizados para los productos para obtener el máximo descuento posible. Y cualquier cosa me dices, nos vamos hablando en los comentarios y vamos actualizando todas las ofertas en tiempo real. Bueno, aquí lo tenemos básicamente hasta descuentos del 80%. Esto suele ser un poco complicado porque suelen ser productos seleccionados y además con cuentas nuevas. No te preocupes que los descuentos que te voy a dejar son tanto para cuentas nuevas como para cuentas antiguas. Y puedes ir jugando en función de esto. Por cierto, te dejo un enlace si te quieres registrar a una cuenta nueva que tienes un descuento del 80%. Te dejo tanto el enlace como el código para que lo actives por si te sirve. Si quieres usar tu cuenta, vamos a ver qué ofertas tenemos ya disponibles. Así que no me enrollo más y vamos a ver qué ofertas de DJI en drones encontramos en Aliexpress. Empezamos con lo que creo que viene siendo el Book Insignia, el DJI Mini 4 Pro. Y no te asustes porque vamos a conseguir más descuento con el código que te dejo. Le damos a comprar e introduciendo el código que te dejo en la descripción, te voy a dejar una lista para todos los que tenemos. Fíjate cómo se nos queda en 711 euros. La verdad que está bastante bien. En la página oficial de DJI, lo he puesto por aquí para compararlo, lo tenemos por 799. Es decir, un ahorro de unos 80-90 euros tenemos con esta oferta de Aliexpress. No es nada brutal, pero es una oferta real porque es con la tienda oficial de DJI, pero en Aliexpress. Oye, está bastante bien si nos podemos ahorrar 80-90 euros. No es la mejor oferta del mundo, pero es realista y así conseguimos ahorrar un poco. Y pues nada, te lo dejo en la descripción y vamos a por el siguiente producto. El siguiente producto que tenemos es el DJI Mini 3. Si quieres tener un drone súper barato pero súper bueno, por cierto, te dejo la review por arriba y en la descripción que hicimos en este canal para que veas lo bueno que es este drone por el precio que cuesta. Nos viene con una tarjeta de CD de 128 GB. Curiosidad, el pack de 128 GB es más barato que el de 64 GB, así que píllalo. Y si le damos a comprar aplicando el código que también te dejo en la descripción, nos cuesta la friolera de 336 euros. Nada mal. Para compararlo con la página de DJI, en esta cuesta 379 euros, por lo cual nos estamos ahorrando unos 45 euros. Lo cual viene bien también y nuevamente es en la tienda oficial de DJI. El siguiente producto que he encontrado es el nuevo DJI Neo. Lo vamos a añadir, vamos a aplicarle el cupón y vamos a ver en cuánto se nos queda en 208 euros. Ya te digo que con este precio no merece, lo tenemos más barato en la página oficial. Incluso en el siguiente vídeo, en ofertas de Amazon, está bastante más barato. Así que no te pierdas el siguiente vídeo, te lo dejo por arriba y en la descripción también para que puedas ver este Neo todavía más barato y un drone bastante asequible para comenzar y empezar. Pero lo siento, en la tienda oficial de DJI en AliExpress ni en ninguna versión que he encontrado, a no ser que te lo pongan los comentarios actualizados, el DJI Neo no merece la pena comprarlo, a no ser que quieras pagar un poco esto. Conclusión, que no lo compres por AliExpress. El siguiente producto que tenemos es el nuevo DJI Avatar 2 en su nueva versión. Y este sí nos merece un poco más porque tenemos la oferta. Aquí ignoramos este precio de momento, 564 es muy caro. Le damos a comprar, vamos a agregar el código. Fíjate que se nos queda en 407 euros. Lo cual está nuevamente bastante bien en comparación con la página oficial donde solo el drone son 489 euros. Aquí nos sale por 407, nos estamos ahorrando unos 82 euros. Eso sí, ten en cuenta que es solo el drone, tanto en la página de DJI como en AliExpress. Si queremos el combo es bastante más caro, pero oye, si ya tienes las gafas y el mando, pues solo el drone está bastante bien. Y también, ojo cuidado que viene sin la caja, por eso quizás es tan barato. Pero es de la tienda oficial de DJI y es un producto oficial. Si nos pasamos al mundo del FPV, ya que lo abrimos con el avatar, tenemos la DJI Airy Unit O3. 199 euros en la página oficial de DJI. Y con nuestros códigos y nuestras ofertas, en AliExpress se nos va a quedar por 169 euros. Un ahorro de unos 30 euros. Y ahora te traigo un pack que no es de venta oficial de la tienda de DJI, así que ojo cuidado, bajo tu responsabilidad. Están AliExpress y han vendido 3. No sé la fiabilidad de esto, no sé si es oficial. No sé si te va a llegar un coco en una caja. Pero si te la quieres jugar y confías en el servicio de protección al cliente de AliExpress, te la puedes jugar. Yo quizás lo haría, porque tienes protección y seguridad de AliExpress si no te devuelven el dinero. Pero es que es un pack demasiado jugoso para lo que es. Tenemos el Mini 4 Pro Fly More Combo, con un montón de accesorios extra, por tan solo 572 euros. De hecho, si lo cogemos con los códigos, te queda en tan solo 473 euros. Es prácticamente menos de la mitad de lo que costaría con una muy buena oferta. Todo depende de lo que confíes en lo que te protege AliExpress, que se supone que si te llega lo que no es, te devuelven el dinero y lo puedes devolver. Haya tú, yo lo dejo. Te digo que no es de la tienda oficial de DJI, pero he encontrado esta oferta, está en AliExpress, estás protegido. Si quieres jugártela y confías en AliExpress, adelante. Si decido hacerlo yo, ya te diré qué tal salió el experimento. Algo que realmente no es un dron, pero también es de DJI. Tenemos un estabilizador para el teléfono móvil, si te das ilusión, pues básicamente lo podemos conseguir por menos de 100 euros. Y si estabas buscando un accesorio para colocar tu tablet en el radiocontrol, en lugar del móvil, pues tenemos esta oferta por poco más de un euro. Al final, fíjate que se queda en tan solo un euro. Así que esta han sido las ofertas que he encontrado de DJI en la promoción 11 del 11 de AliExpress. Sé que no son las mejores del mundo, pero son realistas. Te puedes ahorrar entre unos 80 y 100 euros por producto si los consigues bien. Y en la tienda oficial de DJI. Porque si buscas en vendedores externos, puedes ahorrarte prácticamente la mitad, bajo tu responsabilidad. Eso sí, yo a lo mejor lo intento, pero mírate tú bien las condiciones y si confías que te protege AliExpress, adelante. Si no, en la tienda de DJI, en la oficial, puedes ahorrarte hasta unos 100 euros por producto, lo cual está bastante bien. Para mí la estrella es el DJI Mini 4 Pro. En la tienda oficial, casi un descuento de 100 euros. Y en tiendas no oficiales, lo podemos conseguir por la mitad. Así que lo dicho, te dejo todos los enlaces en la descripción, también los códigos de descuento individuales según los rangos de precio para que los puedas aplicar a estos productos que hemos visto en el vídeo. Y nada más, espero que este vídeo te haya servido, que hayas conseguido ver alguna oferta de DJI. Te dejo también el vídeo a las ofertas de Amazon y más interesantes. Y eso es todo por ahora. Nos vemos en el próximo fotograma. Y si te lo preguntaba así, tengo estos drones, los he probado, y por eso te los recomiendo, y con estas ofertas que te ahorras un par de cientos de euros. Pues aquí detrás los tengo, por ejemplo, el Book Insignia está aquí. El DJI Mini 4 Pro. La verdad que es un drone fantástico, y con la oferta se te puede quedar en un buen precio, así que te lo recomiendo.